Charlie Espectáculos y las Estrellas Más de 25 años como reportero de espectáculos Más de 5 mil entrevistas con artistas de gran profesionalismo Y con reconocimiento nacional e internacional Estás a punto de disfrutar el mejor programa de espectáculos online Los chismes del momento Como tú los quieres Sin censura Quédate con nosotros Charlie Espectáculos y las Estrellas ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Una entrevista más de Charlie Espectáculos en el Santuario Artístico de Aguascalientes Invitado de lujo, Efraín Rosales, novillero Una historia de vida que vamos a platicar con él Pero lo voy a saludar, ¿cómo estás? Bien, bien Charlie, un gusto de estar aquí en tu recinto Y pues, qué bonita sorpresa Y un saludo, antes que nada, a toda tu audiencia Con el gusto de estar aquí compartiendo un poco de nuestra vida Oye, una historia de vida y sobre todo, pues, luchar y el esfuerzo para, pues, obviamente Echarle ganas en lo que tú te gusta El año pasado, huelga Y ahora, sobre todo, saliste estrenfador en lo que es una novillada En lo que es la Plaza de Toros al Marcos ¿Sí? ¿Nos puedes platicar? Sí, claro, mira, todo empieza... Ajá Bueno, en cuanto al regreso, ¿no? Sí Yo me retiré un tiempo Ajá Como muchos, muchos lo saben, pero... Pues las circunstancias de la vida El... Ya ahora en marzo mi papá cumple dos años de... De fallecido y... Y pues así, así empieza, ¿no? Empieza el... La historia, por así decirlo Un año, perdón Un año de... Que falleció Ajá Mi... Muere mi padre A los siete meses, pues, me... Lamentablemente me toca encontrar a... A mi hermano también Que... Que falleció Ajá Un infarto y... Y en ese momento, pues, Dios... Dios aparece Aparecen en... En imágenes Aparecen en... En señales, ¿no? De... De volver a... A los ruedos Porque, pues, a mí... Mi hermano dejó seis hijos Y... Y mi interés, pues, siempre ha sido ese, ¿no? El sacarlos adelante El que tengan sus estudios Y el que sean personas de bien Entonces... Pues sí, he sido... Brincarme espontáneo, primeramente Ajá Bueno, antes que nada, pues, fuimos a... Hablamos con la empresa Pues para ver si había la oportunidad De... De que nos tomaran en cuenta Para la temporada Ajá Eh... Lamentablemente no se pudo Y, pues, al ver Las cosas así, tan cerradas y todo, pues... A mí no me queda de otra Más que brincarme espontáneo Te brincaste y... Y le pegué tres derechazos a... A un toro Y, pues, aquello... Aquello rugió, gracias a Dios A los dos días Me planto en huelga de hambre Duró ocho días, siete noches Ajá En huelga de hambre Sin... Sin bocado alguno Simplemente, pues, líquidos Y, pues... Con el aliento de la gente, ¿no? Que yo digo que, pues, esos eran Los bocados para el alma Todos esos alientos Y todas esas buenas energías Y buenas vibras Y todo ese apoyo, pues... Fueron lo que... Pues cada día, día, día Me sacaban adelante En cuanto a... Pues estar ahí en... En la plaza Porque, pues... Yo llegué, pues, en mi... Mi casa de campaña Ajá Y ahí me instalé Gracias a Dios Me dan la oportunidad El 17 de septiembre En una novedad extraordinaria En la cual, pues... Pude expresar Y... Y pude dar... Pues a conocernos Como un... Un golpe de autoridad Podríamos decirlo El... El por qué He hecho todo esto El por qué el brinco El por qué la huelga Porque Fren Rosales Sabe lo que es Y... Y, pues, gracias a Dios Se me dieron bien las cosas La gente me respondió muy bien Pudieron disfrutar de... De mi toreo Y, gracias a Dios Cortamos dos orejas Salimos a hombros Y, ahora, para esta temporada Pues, nos tomaron en cuenta Ajá Inauguramos la temporada Sí Y, pues, gracias a Dios Aunque, pues, el... No fue... Lo que yo esperaba Porque uno siempre, pues, trata De salir a hombros Y... Y... Triunfar fuerte Pues, pudimos cortar Una oreja Una oreja Ajá El lote, en lo personal Que me tocó Pues, un poco complicado Con sus... Con sus cositas Su genio y todo Pero... Pero también fue otra parte, ¿no? De Efraín Rosales En el 17 de septiembre Pudimos demostrar Artísticamente, por así decirlo Y, ahora, este... 18 de febrero Pudimos demostrar también La garra Y... Y el valor Que también llevamos Oye, Efraín Sabremos que Vienes de barrio Y, obviamente, pues Has batallado Tocado puertas Pero, ¿cuál era el motivo Para no darte Sobre todo la oportunidad De expresarte Ya sea en el toreo Ya sea tus inquietudes ¿Por qué no? ¿Cuál fue el motivo Para no darte la oportunidad? Bueno, en primera instancia Fue... La edad Ajá Eh... Pues me decían Fue lo que me comentaron El tiempo que me retiré Yo me retiré seis años Ajá Y, pues, obviamente El primer topecito Que me pusieron Fue la edad Me dijeron Es que ya estás muy grande Y... Y... Pues, es pues Para chavos Y todo eso Entonces... Pues, no A mí no me cuadraba, ¿no? Porque... Porque el toreo Es de artistas O sea, yo El toreo Sí, somos Sí, somos Atletas De altos rendimientos Y tenemos que estar Físicamente Mentalmente Bien preparados Pero... A pesar de eso Somos artistas Entonces... Eh... No creo que a un pintor Lleguen y le digan No puedes pintar A los setenta años No O... A un boxeador Le podrán decir No puedes pelear A los setenta años Con un chavo de veintidós Ajá Porque, pues... Sabemos que Por obvias razones Puede que el de veintidós Golpe más fuerte Pero el de setenta Tiene experiencia Entonces, como dicen El... Calienta más un atardecer Que la mañana Y... Y la fruta Se come madura Ajá No verde Entonces... Esos son mis ideales Y a mi edad Pues en lo personal No me... No me... No fue un freno para mí Porque yo sé De lo que soy capaz Como lo dices Yo vengo de... De barrio Y... Claro Y siempre Desde pequeño Mis padres Gracias a Dios A pesar de que No hemos podido Decir que hemos tenido Una vida de lujos Y eso Que a veces es banal Siempre hubo buena educación Siempre ha habido ese respeto Esa... Esos valores Y más que nada Siempre ha habido Ese aliento Ajá En cuanto a luchar Por lo que queremos En hacer las cosas Con amor Y tratar de ayudar A la gente Y... Y eso fue lo que me sacó Adelante Esas ganas Ese... Esa hambre, ¿no? También de... De salir adelante Y de poder... Eh... Ayudar Antes que nada A mi familia Ajá Y posteriormente Porque no ha... Además personas Que también Pasan por estas situaciones Que no tienen Las mismas oportunidades Porque... Pues sí Porque los hacen a un lado Por... Por X o Y razón Ajá Oye, Efren Eh... Preguntarte Tuviste una escuela Bueno Tuviste preparación En lo que es la escuela Taurina de aquí Agustalentes Sí Sí ¿Cómo es esa preparación Y sobre todo Si es caro O prepararte Para ser torero Bueno, pues... Eh... Más que nada Ajá Cuando yo... Cuando yo inicié Pues obviamente Ahí se busca Quien te preste un capote Quien te preste una muleta Obviamente pues Ya pasa en el tiempo Uno tiene que irse haciendo De sus... De sus cosas Y... Si son... Si son caras Las... Los sabíos Es como les llamamos A los capotes A las muletas A... A los ayudados El conjunto, ¿no? Ajá De nuestra... Fuente de trabajo Sí De nuestras herramientas Son caras Pues gracias a Dios Eh... Y por lo mismo El... Por el esfuerzo Que se... Que yo hacía El... El estar constante El entrenar Diario El... El estar presente En... En la plaza de todos los marcos Pues... Viendo mal Muchos matadores O... O gente Pues de... De repente Lo toman en cuenta Sí Y... Y siempre han sido Al parecer conmigo Yo estoy agradecidísimo Que siempre fueron De que... Bueno, pues Tengo una muletita Ya muy viejita Pero... A ti te va a servir más Un capotito O... ¿No? Entonces... Esa ayuda Siempre... Siempre se queda En los corazones Y... Y en lo personal Pues yo Gracias a Dios Eh... Siempre traté De demostrar Lo que... Las ganas O sea La constancia La lucha Y... Y poco a poco Pues así me fue Ayudando la... La gente Muy bien Así yo hice mis cositas Así fue como Empecé a hacerme De mis cosas Obviamente pues Con el tiempo Pues uno Pues yo me conseguía Mis trabajitos Mis chambitas Ahí de... De ratitos libres Y... Y pues también Hacía lo posible Por ir ahorrando Para comprarme Pues cosas nuevas ¿No? Oye Fren Empezaste Obviamente Con vaquillas ¿No? Y no sé Si te invitaron Algunos cortijos Pero ¿Quién estaba Cerca de ti? Algunos matadores Que obviamente Pues les aprendiste Algo ¿No? Pues en la Academia Taurina Ajá Ahí recuerdo Que estaba el maestro Vicente Esparza Ajá Elías Esparza La Changuita Sí El maestro Matador de toros Luis Fernando Sánchez También maestro Y matador de toros Fabián Barba Que me apoyó mucho En su momento Sí Y... Y el maestro Carlos Montes Que es novillero De aquí de Aguascalientes También ellos estaban En... En el... En la escuela Como tal Después se integró El maestro Héctor de Granada Que también es matador de toros Y ahora Funge como mi... Mi apoderado Eh... Ellos fueron los que me... Pues sí Siempre Siempre al pendiente De mí Sin dejar de nombrar También... Que no fueron parte De la escuela Como maestros Pero... Siempre me han apoyado También el matador Arturo Macías Elcejas Que le mandamos un saludo Que le mandamos un fuerte Abrazo Como muchos más El matador Eh... José Lito Adame Alejandro Adame Luis David El matador Miguel Aguilar El matador Arturo Prado Eh... El matador Héctor Gutiérrez Que también ahorita Pues con la jornada Que le acaban de pegar En México Le mando un gran... Un gran saludo Y un fuerte abrazo Como muchos... Muchos matadores más No... No quiero que se me... No quiero dejar De pasar un nombre Pero... Si hay... Si ha habido mucha gente Que me ha apoyado La verdad Y más que nada En este regreso También... Pues se ha visto Eso... Esos alientos Porque... Pues ellos saben Ellos saben De dónde vengo Ellos saben De la persona que soy Y de lo que quiero llegar a ser Ellos saben Que respeto la fiesta Como... Como lo que es Como... La fiesta más bella Y que lo hago Con todo el corazón Y con... Siempre con buenas intenciones Y con... Con esa honestidad Que me... Que siempre me he puesto De bandera Oye Fren Vamos a enfocarnos Acerca de la huelga Hubo gente Que estuvo a favor de ti Y... Hubo gente Que estuvo en contra de ti ¿No? Y te hiciste muy viral A nivel nacional ¿Qué pensabas En aquel momento? Pues yo en ese momento De verdad Que... Ni... Ni cuenta Me di en cierto punto Porque pues yo estaba En lo mío Yo estaba Enfocado en... En... Pues en trabajar la mente Para... Para aguantar Todo ese tiempo Yo en... En redes sociales Pues yo no Literalmente no tenía Claro, claro Porque pues estaba Ahí en la huelga Pero sí muchos compañeros Muchos amigos Muchos matadores Y novieros Que se acercaban Pues sí me hablaban de eso Oye fíjate que... Que esto ya se está haciendo Muy grande Claro Yo lo que buscaba Era llamar la atención Aquí en... En la ciudad No por... Porque aquí estaba Buscando la oportunidad Nunca creí que... Que fuera... A desenvolverse Tanto Porque si... Ya después de la huelga Pues uno checando Los mensajes Mensajes de apoyo De Francia De... De España De Portugal Aquí en Sudamérica Pues de Ecuador Colombia Venezuela Perú Eh... Y obviamente Pues México Mucha... Mucha gente Eh... Apoyando, ¿no? Y muchos detractores también Ajá Que... Que pues es normal Yo siempre he creído La gente tiene sus ideales Yo las respeto Pero yo también tengo las mías Claro Y... Y como todos Decían por ahí Que hablen bien O que hablen mal Pero que hablen El Señor de qué Pero que hablen Entonces Eso En... En lo personal Pues para mí Sí fue una gran ayuda Porque sí Fue muchísima gente La que me estuvo apoyando Y pues gracias a eso Y gracias al esfuerzo Y gracias a mi convicción Pues logré Logré esa oportunidad La cual aproveché Y la cual Fue un golpe de autoridad También en cierto punto De decir No lo hago por Por chufla Como decimos aquí En el... En el largo taurino Ajá Lo hago porque Sé que tengo las cualidades Porque sé que Que puedo demostrar Y puedo dar Eso y más A la fiesta de los toros Oye Fren Hubo algún reclamo Sobre todo Los encargados De las novilladas Cada año En lo que es la feria Antes del previo De la Feria Nacional San Marcos ¿Hubo un reclamo? Pues no No fue No fue reclamo Yo En lo personal Creo que obviamente No les pareció Ajá Han de haber tenido Pues obviamente Una molestia Porque Pues ya hace muchos años No se hacía esto Ajá Entonces Pues si es Yo los entiendo Pero pues Yo también digo Pues si no lo han tenido O ha pasado mucho tiempo En que no pasa Pues aquí hay alguien Que ya lo está haciendo Y... Y no fue nada En contra de la empresa No fue nada En contra de De nadie En personal Simplemente fue mi lucha Es mi lucha La que estoy haciendo Por salir adelante Y... Y creo que eso Siempre fue muy claro ¿No? El... Esa... Esa línea de decir Es cuestión de Empresa torero Es un... Es tira y daca Es una negociación A mis maneras Porque pues yo Pues no vengo Ni de familia Taurina No tengo antecedentes A mi papá En paz descanse Le gustaban los toros Pero... Pero hasta ahí Y... Y pues era mi lucha Entonces obviamente Yo creo que sí Siempre hubo Pues tal vez Esa molestia Pero... Pero después Ya cuando Cuando se logró La oportunidad Y demostré Lo que... Lo que... Llevo Pues yo creo que Ya ahí también Cambió la... La historia También ya mucha gente Empezó a ver la... Mi vida De otra manera O sea Empezaron a A decir Bueno Pues al menos Salió a Justificarse No No salió Y pegó un petardo Un segnete Como lo decimos Salió Se justificó Hizo las cosas Como se deberían de hacer Y triunfó Que es lo más importante Entonces Pues a veces No sabemos Por qué Dios Hace las cosas Yo en lo personal Medito mucho Hablo Me he acercado Infinitamente a Dios Y... Y uno no sabe Por qué hace las cosas En el momento Tal vez uno Hasta puede llegar A juzgar Pero Dios Siempre tiene un plan Para nosotros Eso... Eso me queda ya Bastante claro Y... Y pues en lo personal Yo les comento A tu audiencia Y... Claro Y a todos aquellos Que... Que les llegue Este video Que... Que luchen Por sus sueños Que... Que busquen Su felicidad Más que nada Que busquen El... El estar plenos El... El estar en paz Con ellos mismos El tratar de ayudar A la gente Que... Que bastante Hace falta El ser empáticos Con las personas El... El no juzgar El no juzgar Y... Y no tomar un criterio Por tomarlo Tal vez Sin saber Lo que lleva Uno detrás ¿No? Todo... Todo ese peso Toda esa... Esa carga Toda esa responsabilidad Que en lo personal Yo siempre la he cargado Con mucho amor Con mucho cariño Porque... Yo si quiero sacar A mis... A mis sobrinos adelante A mis hermanas A mi mamá Quiero darles una... Vida más digna De la que yo Gracias a Dios He tenido Y... Y también quiero ayudar Mucho a la gente O sea En lo personal Yo... Yo busco eso El... El apoyar Los sueños Y si tal vez Ahorita pues Económicamente No se puede Yo creo que Con un buen... Un buen mensaje Por el momento Es... Es... Más que suficiente Lo que yo les puedo compartir El... El que luchen El que disfruten El que sueñen Y el que... El que no se pongan barreras El que nunca se dejen Eh... Sobajar En... En cuestión de... No puedes hacerlo No... Por X o Y razón Es que ya pasó tu tiempo Es que... No, es que está muy difícil Es que... Es imposible Las cosas imposibles No las tenemos aquí En la cabeza Y cuando uno sueña Decía... Eh... Un... Escrito que... Que me dio una persona Muy importante en mi vida Que sigue siendo Muy importante en mi vida Me dijo Todo lo que puedes imaginar Es real De Pablo Picasso Entonces... Pues gracias a Dios Me cruzó con... En un momento de mi vida Me cruzó con... Con esa persona Con esa mujer Que... Que amo mucho Ya... Obviamente no estamos juntos Pero... Pero ella... Me dejó eso Y... Y eso se quedó aquí Y en el corazón Y pues gracias a eso También... Sigo en pie de lucha ¿No? Oye, Fren Otra pregunta Ser espontáneo En el arte taurino Es una gran responsabilidad ¿No? Pero obviamente Tienes una preparación ¿No? ¿Qué consejo le das A la gente Que obviamente Pues le gusta Lo que es el arte taurino Pero pues no tiene preparación Y a veces son espontáneos Sí Tristemente Pues... Eh... Y digo tristemente Porque... Hay de todo ¿No? Ajá Hay espontáneos Que como... Como lo mencionas Ajá Que brincan Solo por... Por brincar O por llamar En cierto punto La atención De decir Ah, yo... Yo lo hice Y ahí quedó Yo en verdad Lo hice Por... Por buscar una oportunidad Por mi lucha Y... Y obviamente Con el conocimiento ¿No? Con esa responsabilidad Porque... Porque el... El brincarse Espontáneo Pues principalmente También afecta Al compañero Que está Toreando Entonces si... Si brincas Y vas a brincar Para pegar Hay machincuepas O... O garrazos Por así decirlo Y solo es para afectar Al compañero En cuanto a las embestidas Del todo Pues yo creo que... Que eso Pues no... No se vale Yo en lo personal Con los tres Derechazos Que le pegué Yo sabía que me tenía Que quedar quieto Pegárselos bien Simplemente para que Aquello de arriba Reaccionara Y en cuanto yo vi Que... Que la plaza Vibró Dije Hasta aquí ¿No? O sea Ya cumplí mi objetivo Ya... Ya... Ya hice que la gente Se fijara en mí Haciendo bien las cosas No... No voy a arruinarle El... El... Todo el toro Por así decirlo A mi compañero Entonces en ese momento Pues me di la vuelta Y... Y patitas ¿Para qué la quiero? Pues obviamente Es un... Es una falta Es una falta La cual... La cual pues Conlleva ir preso Hay consecuencias Si hay consecuencias Gracias a Dios Pues me pude... Me pude pillar y... Y pues pude ahí Escabullirme Pero... Pero pues si... Si lo... Viéndolo de esa manera Pues no es correcto O sea la verdad Lo que yo hice No es... Correcto Pero que es correcto En esta vida ¿No? A veces... A veces nos engañan Por... Por situaciones En las cuales nos dicen Es que esto está mal ¿Y mal por qué? O sea está mal En tu criterio Porque tú ves la vida De una manera Pero yo... Mi vida la veo De otra manera Como dices Hubo muchos detractores Claro Pero... Hablan a veces Por hablar Yo siempre he dicho Nunca se han preguntado Tal vez si... Y no tienen por qué ¿Verdad? Pero si... Si yo tengo Tengo un taco En mi casa Si yo tengo Agua para bañarme O... O sea Las necesidades De cada persona Son diferentes Y por eso Hay acciones Que tenemos Cada persona Por... Por hacer cosas diferentes Dicen que para Para cada acción Hay una reacción Entonces hay que actuar Hay que actuar Para bien Hay que actuar Para... Para hacer el bien Como dicen Sin mirar a quien Claro Oye Frank Te estás preparando ¿Qué viene para ti? Ojalá esperemos La alternativa ¿Qué viene para ti? Platícanos un poco más Pues sí Nosotros seguimos Seguimos preparándonos Intensamente Con todo el cariño Y con todo el amor A esta profesión Y pues yo Lo que estoy buscando Pues es Tomar la alternativa Lo antes posible Esperemos Esta... Esta actuación De... Del domingo Nos... Nos sirva De mucho Para... Para seguir Abriéndonos las puertas Y para seguir En esta lucha Y en esta guerra Tan bonita Pero... Pero sí Mi enfoque Es tomar la alternativa Y... Y pues Que las empresas Volvieran a ver Esren Rosales Porque aquí hay una... Hay una persona Hay un torero Que... Que de verdad Ama esto Y... Y lo respeta Y... Y sabe Sabe jugarse la vida Más que nada Es difícil Efren Entrar en la temporada De lo que es la 2024 En lo que es la Feria Nacional De San Marcos Sí Es... Es muy complicado Ahorita gracias a Dios Pues... Nosotros somos Los triunfadores Ajá Yo... Y digo nosotros Porque somos un equipo Mis maestros Mi... Mi familia Entonces somos Mis amigos Y... Y pues el público También Toda la afición Eh... Somos triunfadores De esta primera De esta primera tarde De esta primera novia De ocho noviadas Entonces... Pues sí El tiempo lo Lo irá diciendo Y ojalá Nos tomen en cuenta Para... Para actuar en la feria Muy importante Y agradecerte Esta plática Y sobre todo De aprendizaje Una historia de vida ¿Piensas algún día Algún libro O algo así Expresarte de esa manera? Pues... No, la verdad No... No tengo... Ese... No digo que esté Además... Un amigo Siempre me decía Me decía Oye... Y hace poco Mata También Javier Castro Que le mandó Le mandó un abrazo Me dijo No, me dijo Efren Me dijo Es que tú Tu vida es Para eso, ¿no? Para escribirse Dice Has pasado tantas cosas Has vivido tantas situaciones Y... Y has pasado De verdad Infinidad de momentos De los cuales Pues podrías hacerte Un libro Ajá Pero pues ya Eso lo dirá el tiempo Yo... En lo personal Ahorita estoy enfocado En... En... En llevar mi carrera A la cúspide En hacerme figura del toreo Si Dios así lo quiere Y ya con el tiempo Pues lo dirá Esperemos Hasta una película No, si se puede Oye, Efren Muchísimas gracias Es un honor Muchísimas gracias, Charlie Compartir Sobre todo Tu historia Tu experiencia Y felicidades Y auguro mucho éxito No, muchísimas gracias, Charlie Y como les digo A toda tu audiencia Sean de donde sean La edad que tengan Niños Jóvenes Y adultos Sueñen No dejen de soñar Sigan luchando Prepárense Lean mucho Eduquense Sean buenas personas Y... Y amen mucho Amen mucho Disfruten Y sean felices Es lo que Lo que yo les puedo compartir Porque... Porque es lo que me ha ayudado Yo en lo personal He pasado situaciones En las cuales También pues Incluso He querido Pues hacerme daño ¿No? En cuanto a mi vida En cuanto a mi integridad Y Dios Me salvó De esas De esas dos situaciones Que pasaron por mi cabeza A veces Pensamos que es la salida correcta Y yo no puedo decir Si es o no es La salida correcta Pero... Pero pues antes de realizarlo O de siquiera pensarlo Hay que analizar Todo lo bonito Que es la vida Y... Y todo lo bonito Todo lo bonito Que también nos podemos Conseguir Con... Con eso Con el esfuerzo Con... Con la dedicación Con la decisión Y con la convicción Más que nada ¿Redes sociales? Mis redes sociales Pues en Facebook Estoy como Efraín Rosales Y... En Instagram Creo que también Como Efraín Rosales 92 Algo así 93 La verdad Pues yo no sé mucho De redes sociales Pero... Pero pues esas son Mis redes sociales Una entrevista más Muchísimas gracias De echar espectáculos En su canal Espero tener más entrevistas Y obviamente Les guste Esta entrevista Esta visita De FREN Al Centro Artístico De Aguascalientes Gracias